Químicos JD, encuentra en nuestro punto de venta todo lo que necesitas para tu piscina, desde la construcción hasta el mantenimiento, además de la mejor asesoría técnica en la zona. Búscanos en la calle 11, número 502, en la variante, en Santa Fe de Antioquia, o llámanos al 314-530-6371. Agradecemos al señor alcalde, a la administración municipal, a los funcionarios, instituciones que se vincularon con el aporte de este kit escolar. El kit está compuesto por cuadernos, blogs, reglas, cartucheras, liquid paper, lápices, colores, colbón, pegastil, reglas, tijeras, sacapuntas, borradores, cartuchera. De alguna manera los recursos económicos que las familias en este momento deberían aportar para poder comprar el kit escolar puede ser utilizado para la consecución de otros recursos o gastos familiares. El kit está súper completo y tiene absolutamente todo lo que los jóvenes necesitamos. ¡Gracias!